Mientras tanto, vámonos con más información que surgió esta mañana en la conferencia de prensa del presidente López Obrador, porque se habló sobre los espectaculares que se han desplegado por parte de los aspirantes a la candidatura de Morena y hoy el presidente López Obrador dijo que ojalá no haga lo mismo que llevan a cabo los conservadores. Mencionó que este no es un actuar correcto y que nada de eso ayuda. Vamos a ver los comentarios del presidente López Obrador. Que ojalá y no lo hagan, ojalá y no lo hagan, que no hagan lo mismo que llevan a cabo los conservadores, que no hagan lo mismo que está haciendo Claudia Quix González, que no actúen igual. ¿Y cree que están actuando igual al contratar cientos de espectaculares como se hacía antes? No sé si los estén contratando, pero si lo están haciendo yo creo que no estarían actuando correctamente. ¿Usted considera que tendrían que quitar estos espectaculares toda vez que ni siquiera son tiempos electorales? Pues ellos lo deciden, pero ya nada de eso ayuda. Si fuese por espectaculares, yo hubiese levantado Xochitl, la última encuesta que vi trae 15 puntos. O sea, y vaya que le han apoyado. De Augusto López Hernández, de Claudia Sheinbaum y de Marcelo Ebrard principalmente. Entonces, pues bueno, el presidente no dice, no lo sentencia tal cual de los que ya están puestos, sino que les manda ese consejo de que pues nada funciona. Y pues sí, eso es lo que también habíamos estado comentando aquí en este programa junto con todos ustedes, de que pues deberían tener una medición de que efectivamente es una campaña política que funciona al colocar cientos de espectaculares, porque pues al parecer solamente es un gusto que se están dando estos tres candidatos de ver sus rostros en estos anuncios, pero pues de ahí a que es una campaña efectiva, pues dista mucho de esa situación. Entonces, pues ahí tienen ya los aspirantes a la candidatura de Morena. Estas palabras del presidente López Obrador, esas son actitudes, dice, de los otros partidos políticos y sobre todo que no ayudan. Ahí está lo que comenta el presidente. Y pues vamos a pasar, si les parece, a lo que tenemos sobre las actividades de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena. Vamos a iniciar con lo que pasó con Marcelo Ebrard. El día de ayer que presenta su plan, el proyecto de seguridad de avanzadas normas de geolocalización y seguridad, por sus siglas Ángel. Este programa consiste en la implementación de ocho tecnologías de alto avance en temas de seguridad, los cuales son los siguientes. Reconocimiento facial en todo el país, identificadores de lugares exactos donde se dispararon armas de fuego, detectores de armas, reconocimiento morfológico de delincuentes por su forma de caminar. Este, pues, uno de los que más polémica desató. Marcelo Ebrard señaló que habría rastreadores de marcación y seguimiento de vehículos, drones que marcan y siguen a criminales, cámaras inteligentes colocadas en los elementos de la Guardia Nacional, creación de un ecosistema basado en inteligencia artificial con el fin de tener todas las bases de datos conectadas. Esas son las imágenes que ustedes están viendo en pantalla de la presentación de este plan Ángel que comentábamos al inicio del programa, pues, ha desatado en su mayoría memes en Internet. Ha desatado memes, ha desatado toda una serie de críticas por lo que se presenta y por lo que da a conocer el día de ayer Marcelo Ebrard, porque sí deja más dudas que respuestas a este plan y esta estrategia de seguridad, porque además desde la semana pasada la comenzó a publicar en sus redes sociales, les dijo que el día de ayer, lunes, iba a dar a conocer cuáles iban a ser las líneas para seguir en esta materia de seguridad. Y el día de ayer empieza este evento alrededor de las 12 del día con esta presentación que realiza, una presentación que es con la idea de decir, miren la tecnología que nos va a rodear ahora y miren cómo vamos a utilizar también la tecnología a favor de un tema tan importante como lo es la seguridad actualmente. Y sí, en efecto, hubo muchas, muchas críticas, pero también hubo comentarios de analistas, por ejemplo, lo que decía Carlos Pérez Ricard, que él dijo que va a detallar este jueves en su videocolumna que tiene aquí en Sin Embargo lo que piensa sobre esta estrategia y lo que escribe él en su cuenta de Twitter ayer es que a él le gusta este perfil de Marcelo Ebrard, le gusta mucho, que también dice que puede ser un buen presidente, sin embargo, el plan que presentó el día de ayer no es ni un plan ni tampoco habla de seguridad, para él es nada, porque afirmó que no hay instituciones, presupuestos ni reformas, solo una retaíla de conceptos supuestamente sofisticados e infundadas soluciones digitales. Un engañabobos lo marca Carlos Pérez Ricard porque dice que es marketing político puro. Hasta ahora, lo peor de su campaña, Marcelo Ebrard se aleja del perfil del estadista y se acerca al del tecnócrata embaucador. El análisis detallado de este proyecto Ángel lo va a dar el próximo jueves aquí en la columna que tiene en Sin Embargo al Aire y en SinEmbargo.mx. Y creo que esto nos da paso, Dani, para hablar de esta campaña y cómo ha ido cambiando la imagen Marcelo Ebrard a lo largo de estas semanas, porque vamos en la cuarta semana de las asambleas informativas que han tenido hasta este momento. Y sí, la imagen de Marcelo Ebrard la hemos visto cada vez más alejada de lo que nos presentaba al principio de estos cinco años que había estado en la administración con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, vamos a leer parte de sus comentarios. Les dejamos una pregunta en el canal de Telegram para que no se nos perdiera. Pero, pues bueno, yo voy a insistir en lo que platicábamos al inicio de Café y Noticias, que desde mi perspectiva, y ahorita nos pasamos a sus comentarios, yo sí veo como una desconexión casi total del Marcelo que tuvimos como canciller al Marcelo de esta campaña, que pues no se llama campaña, pero vamos a decirle para ser más efectivos, esta campaña por la candidatura presidencial de Morena, pues sí, con una estrategia de caer bien, una estrategia también de mantenerse y de querer asegurar que es cercano al presidente López Obrador. Y con esto que es muy polémico el tema de los datos personales, de la videovigilancia, es meterse, como dicen, en camisa de once varas. Entonces, también no podemos dejar de lado que, pues, el resultado, el impacto que tuvo la presentación de este plan Ángel, pues fueron sobre todo chistes, se hizo mucha mofa todavía hasta ahorita, el nombre de Marcelo Ebrard es tendencia en Twitter, por ejemplo, y si uno se mete, pues son chistes sobre lo que presentó el día de ayer, incluso hasta burlas por el logo, entonces, pues muy delicado lo que está ocurriendo con Marcelo, y cabe, sí, esa duda muy genuina que al menos yo tengo, de saber quién le está asesorando en esta campaña, quiénes son sus asesores, quiénes están como manteniendo ese tipo de estrategias, que, pues, pueden tener doble filo, pueden funcionar, puede ser efectivo mantenerlo de manera permanente en la conversación, pero también, pues, pueden empezar a mostrarlo como un candidato poco serio. Vámonos a sus comentarios, si les parece. Les pusimos, ¿qué opinan de la campaña de Marcelo Ebrard? Y los comentarios son los siguientes, dice Gilberto Porto, ya lo perdimos, Esteban dice, parecen ocurrencias de niños, Andrés Arciniega dice, bueno, será el próximo presidente de México, Yoyito López agrega, él o la que le lleva la campaña no lo quiere nadita, Alejandro Mondragón dice, muy acartonada la campaña, Sergio Hernández agrega, si buscaba ganarse el obradorismo, lo ha hecho bastante mal, ocurrente y errática, todo lo que la dichosa mercadotecnia política cree dominar, pero en la práctica muestra desconexión y superficialidad. Otros dicen que se transformó en García Luna, O sea, los comentarios en general, haciendo este ejercicio aquí con la comunidad de Café y Noticias, pues no dan un buen balance para Marcelo. No dan un buen balance porque también creo que hay que ver a quién le está hablando esta campaña de Marcelo Ebrard. No lo hemos visto tampoco en las asambleas informativas, teniendo a un tumulto de gente, hablándole a la gente en asambleas como tal, lo hemos visto a él más bien haciendo más personalizada cada una de las visitas que tiene, que si va a visitar a los empresarios, que si va a visitar ahora el mercado en Mazatlán, que si visita a las costureras en Puebla, o sea, estoy poniendo ejemplos, pero lo hace muy personal esta campaña en las asambleas informativas y sí, no se ve como hemos visto, por ejemplo, a Ricardo Monreal quizás, a Claudia Sheinbaum, incluso Fernández Noroña, teniendo esta cercanía de decirles, a ver, hemos logrado esto con la llamada Cuarta Transformación, que es parte del plan que les dijo en algún momento Mario Delgado, ustedes tienen que empezar estas asambleas informativas para ir e informarle a la gente qué logros hemos tenido en este sexenio que está encabezando el presidente Andrés Manuel López Obrador. No, a Marcelo Ebrard lo vemos ahora hablándole directamente a ciertas personas y haciendo este tipo de presentaciones como la del día de ayer, mostrando ya todo un plan de estrategia que poco a poco yo creo que también va a ir hablando más temas que tengan que ver con el próximo plan del 2024. Empieza con el de seguridad, que es uno de los que más controversias siempre pueden causar y sí, lo que hace ahorita es instalarse en la plática. Yo creo que va también como esta parte de Marcelo Ebrard, queriéndose posicionar y seguir hablándole a cierto público en específico. Ahora se va a las redes sociales, bien lo decía Dani, no ha dejado de ser tendencia a Marcelo Ebrard en estas últimas horas y busca, pues, aunque sea que hablen mal, pero que hablen de él, que ubiquen quién es Marcelo Ebrard, al menos con esta estrategia, que insisto, hay muchas, muchas dudas de lo que pueda llegar a pasar, cómo va a ser el presupuesto, la tecnología, cómo se va a implementar, que si se está sacando de contexto parte de lo que ayer se presentó, lo que sí es que hay una burla hacia el ex canciller que no ha dejado de sonar en las redes sociales. También nos dice por acá Marisela Berenice Ortega, dice Ebrard, cada vez más lejos de la 4T, debe hacer asambleas informativas, no debe hacer propuestas de campaña todavía, este también es uno de los recurrentes, porque se supone que todavía no están en ese proceso, en esa parte del proceso de selección de candidato, pero bueno, pues también Marcelo Ebrard, recordemos, inició con el asunto de las renuncias, lo que termina acelerando el resto de las renuncias, entonces ahí está, ahí está ese asunto. También, por ejemplo, tenemos otros comentarios donde pues lo aprueban, o sea, por ejemplo, acá en Telegram, Yaxel nos dice, me parece que la propuesta de Marcelo sí es factible, y agrega, se nota que Marcelo conoce de tecnología y de inteligencia artificial, qué bueno que esa tecnología se comparta con todos y no sólo para unos cuantos. Y me recuerda el comentario, creo que era de Ana Márquez, que nos escribió diciendo que, ¿para qué nos quejamos de la protección de nuestros datos si usamos un smartphone, si tenemos redes sociales? Entonces, es un asunto muy debatible, y este de la tecnología, el reconocimiento facial, hay puntos muy documentados de ambas partes, pero lo que sí es que, en resumidas cuentas, lo que está sobresaliendo, pues es el chiste. Eso es a mí lo que me tiene realmente sorprendida, pero pues sí vemos que también hay comentarios a favor de esta política. Sí, claro, no todo es siempre en contra de Marcelo Ebrard, hay gente que sí lo apoya, hay gente que está viendo con buenos ojos también esta estrategia, por eso digo, o sea, a lo mejor Marcelo está tratando de hablarle a esas personas que también están indecisas, que no han simpatizado del todo con Morena, o que incluso se fueron, que eran simpatizantes de este movimiento, pero que con el paso de los días y con lo que subió, fue avanzando este sexenio, mucha gente decidió también decir, no, no era lo que yo esperaba, mejor voy a buscar otras opciones, voy a ver en otro lado a los políticos, y quizás es este pequeño grupo al cual está tratando de hablar Marcelo Ebrard y con los cuales está tratando de encontrar simpatizantes para no sólo quedarse con los que ya tiene Morena, sino empezar a buscar a otros individuos. Recupero también parte de los comentarios que están dejando aquí en el chat de Café y Noticias a través de YouTube, por ejemplo, Joel Santos dice, absurda la publicidad de Marcelo en León, que en un periódico están repartiendo con el concepto de carnal Marcelo, esta palabrita que ya habíamos mencionado también antes Dani, de decir, ah bueno, es mi carnal, ¿no? y seguir recurriendo a estas partes de, el presidente López Obrador tenía este tipo de frases, y que el amigo, y que esto que aquello, haciendo alusión a esta campaña que había empezado el presidente López Obrador. Pues sí, muy polémico, los invito a que lean las respuestas que ustedes mismos están poniendo en el canal de Telegram, hay unas muy interesantes, lamentamos no tener el tiempo necesario para leer cada una de ellas, pero nos da para un buen debate, esto sin lugar a dudas, o sea, del uso de la tecnología, de la inteligencia artificial, o sea, híjole, muy bueno, pero también por el otro lado, el asunto de la política, o sea, acá también nos dejaban un comentario, de que Fernando nos dice, esta campaña parece más una parodia de Marcelo, o sea, porque sí está, yo lo veo ya muy lejano, desconectado con el canciller que tuvimos, y con esa personalidad que él se trabajó en cultivar, en crearse de un político serio, que no necesitaba recurrir a chistes o aparentar algo, y también creo que esa es como elección para todos, o sea, el ir por una campaña basada en chistes, en el simular que soy algo que no soy, que por ahí no va, es un consejo no solicitado para el resto de los aspirantes de Morena.